¡Oh, oh, 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 eh! ¡Oh, oh, 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 eh, eh! Y venga a todas las mujeres a caminar Y venga a todas las mujeres a caminar Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá Yo, yo, yo Empiezo y le meto con flow Vengo con furia robándome el show So, sigo metiéndole, wow Si está caliente, no fuimos, let's go Dale, mami chula, empieza a medir todo el culo Dos hombres al verte medial disimulan Tu forma de bailar me estibula Fuerte a piedura y mi sangre circula Haciendo que se note vueltura Pensando yo en mi travesura Mamita chula, por culpa tuya Se me está subiendo la temperatura Que venga a todas las mujeres a caminar Y venga a todas las mujeres a caminar Y venga a todas las mujeres a caminar Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá Baby, vamos allá No me digas que tú eres tibida Baby, vamos allá Dame de lo que tú eres tibida Porque baby, vamos allá Dame de lo que tú eres tibida Porque ya, la pendeja se jodió Porque entrando a la discuna ya el cielo probó Que clase flow Juliando a esa chica se roba todo el show Ya, la pendeja se jodió Porque entrando a la discuna ya el cielo probó Que clase flow Julián de esta chica se roba todo el show Que vengan todas las mujeres a cabrera 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 Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh